Música Esta es mi tierra navarra que siempre recordará Pues todo el que viene a verla nunca la puede olvidar Música Son alegres los navarros con un amor especial El que pasa por Navarra sabe bien lo que es amar Música Y Pamplona capital la montaña y la libera Y Pamplona capital Y esta es mi tierra navarra Que en tu alma brillará En tu corazón navarro Por siempre la llevará Música La montaña de mi tierra se llena de resplando Cuando sus montes y valles de color los diste el sol Música La ribera de Navarra tiene cosechas de amor Que los mozos ribereños han sembrado el corazón Música Y Pamplona capital Y Pamplona capital La montaña y la ribera Y Pamplona capital Esta es mi tierra navarra Que en tu alma brillará Que en tu alma brillará Que en tu alma brillará En tu corazón navarro Por siempre la llevará Por siempre la llevará Por siempre la llevará En tu alma reader Y Pamplona capital Yami mpra